La idea principalmente es promocional, el parque Chigualasto y es un dino baby, así que bueno, es bastante entretenido para los más pequeños, es un dinosaurio que se descubrió justamente en el parque también. Aparte, bueno, ahora vemos que los niños están ahí acariciando al bebé dinosaurio. La verdad que bueno, Néstor, que es la persona que lo ha hecho, la verdad que es un re trabajo, además interactuó muy bien con los más pequeños, obviamente la idea es atraerlos también a que muchos se interesen a conocer el parque, no solo turistas, sino también el sanjuanino, que es algo muy importante conocer eso que tenemos y vamos a estar el 19, el 20 y el 21 también en el parque con el dino baby, así que también es la idea invitarlos a que después nos acompañen por allá. Estamos acá con el dino baby, lo hemos presentado ahora con el Ministerio de Turismo de la provincia y bueno, acá está, promocionando un poco lo que es el parque Chigualasto. Vamos a abrir las redes sociales para que le busquen un nombre al dinosaurio, así que bueno, vamos a ver qué opinan los chicos, qué nombre le ponemos. ¿Cómo los chicos han reaccionado ahora al dinosaurio? Porque por ahí veo que a algunos les fascina y a otros les da un poquito de miedo. Sí, 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 como ven, bueno, es un títere realista, digamos, así que bueno, algunos tienen un poquito de temor, pero bueno, tratamos de que todos terminen acariciándolo y que sean parte, digamos, de esta nueva experiencia, digamos, de odino en la provincia. Sí, sí, no se van sin sacarse fotos o videos, salgo en todos lados, así que...